Mira, tenemos distintas fuentes, tenemos fuentes que llevamos a cabo a través del equipo de planificación estratégica a nivel mundial, que mandamos tendencias y esas tendencias se van recopilando lunes, miércoles y viernes y se hace un informe, lunes, miércoles y viernes en dos minutos de todo lo que está pasando en internet a nivel cultural, lo más importante. Luego tenemos un repositorio de Instagram, que lo que hace es coger todo, metiéndole un hashtag, coger todos los contenidos asociados a ese hashtag y nos los enseña de una forma que sea más inspiradora. Y lo mismo lo tenemos para Twitter, ponemos el hashtag y nos enseña los contenidos asociados en Twitter de una forma más inspiradora. También tenemos una API que nos sirve para agregar qué es lo que está pasando en los principales canales, qué tendencias hay, qué contenidos están petando, de forma que de alguna forma podamos integrar todas esas tendencias en el proceso creativo de una forma muy intuitiva. Y luego lo que tenemos aquí son los distintos sistemas de escucha que tenemos contratados para cada uno de los diferentes clientes, de forma que podemos ver cómo están funcionando las campañas, qué menciones positivas tienen, qué menciones negativas, qué sentimiento tiene la marca, identificar posibles problemas y aprovechar potenciales oportunidades día a día, 365 días al año.